Vivir la fiesta del fútbol y del deporte en paz, priorizando el respeto, la convivencia y la vida, es el llamado que hicieron las autoridades del departamento y de Cali, luego de una mesa técnica adelantada este viernes, articulada con todos los organismos de control y seguridad del Estado. Se tiene un reforzamiento especial de policía en todo el estadio de Palma Seca. Lo importante aquí es hacer un llamado a la comunidad, al buen comportamiento y al juego limpio, que se dice, como sobre todo, para que no tengamos ningún inconveniente en este evento deportivo. La verdad que se viene haciendo un trabajo coordinado entre la metropolitana de Cali, la policía, y el departamento de policía de Valle, para que este evento salga bien. Obviamente el departamento tendrá la responsabilidad directamente de lo que tiene que ver con el servicio de estadio en Palma Seca, y nosotros obviamente vamos a apoyar lo que tiene que ver con todo el tema de las escoltas de los dos equipos, tanto del Cali como del América, obviamente al inicio del partido, al término, con el que puedan llegar aquí a la ciudad nuevamente sin ningún inconveniente. Para esto disposimos de 50 hombres que estarán escoltando a cada uno de estos equipos con el fin de que puedan regresar aquí a la ciudad sin ningún inconveniente. Adicional a esto, obviamente tendremos dispositivos robustos en las vías, haciendo puestos de control, haciendo actividades de verificación, de que todas las personas que se movilizan hacia el estadio de Palma Seca vayan sin ningún elemento que pueda generar alguna alteración del orden público o con el cual se puedan lesionar o causar daño a alguna persona. También tendremos unos puestos de control con tránsito, que la idea es empezar a detectar a todas estas personas que vayan en vehículos o en motocicletas que no cumplan con la normación, la normatividad exigida, lo que tiene que ver con el Código General de Tránsito para poder imponer las sanciones que sean necesarias. Adicional a esto, tendremos la seguridad desplegada en todos los puntos que ya tenemos determinados en Cali, donde obviamente se reúnen estas barras a consumir licor y a generar algunas situaciones de alteración del orden público. Bueno, terminamos mesa técnica de seguridad. Todas las autoridades de la Policía Metropolitana, del Distrito de Santiago de Cali y del Departamento, nos unimos para organizar de manera articulada los operativos y la estrategia de seguridad que vamos a implementar durante este fin de semana y especialmente el día domingo, donde se va a realizar el clásico Cali América en el Estadio de Palma Seca. Varias decisiones hemos tomado en esta mesa técnica. Primero, se va a instalar un puesto de mando unificado el día domingo, 26 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente. Segundo, varios puestos de control se van a implementar durante el fin de semana y se van a fortalecer el día domingo. Paso el comercio, las avenidas principales, los sectores donde habitualmente hay venta y consumo de licor. Ya se han establecido los puestos de control articulados y la revisión de los establecimientos de comercio que van a albergar a todos los hinchas que van a disfrutar del partido. Segundo, se va a hacer el cerramiento de los túneles, túnel mundialista y el túnel que tenemos en Confanti el Prado, el día domingo a partir de las 5 y media de la tarde hasta la medianoche o hasta cuando la necesidad de orden público se requiera. Tercera medida, y eso es muy importante, los puestos de control van a ser articulados entre policía, Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Paz nos va a ayudar con sus gestores y mediadores y el ejército va a apoyar en algunos puestos de control para hacer las requisas, las revisiones, antecedentes, evitar el tránsito de parrillero hombre, evitar que se transporte armas cortopunzantes, armas de fuego, armas traumáticas el domingo. Va a haber un gran despliegue en la autoridad en toda la ciudad el día domingo porque debemos garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y sobre todo la convivencia pacífica. Las autoridades enfatizaron sobre la importancia del buen comportamiento ciudadano y reiteraron la invitación a los aficionados de ambos equipos a actuar de manera responsable para que el deporte sea motivo de celebración y no de tragedia.